¿Qué es el Waste Económico? Todos ustedes recibieron un zapato, ¿ok? Con una piedra. Yo no les puedo regalar el par de zapatos, sino que el zapato, porque eso es lo que me regalaron a mí. Quiero ser bien honestos. Pero todos, todos tenemos una piedra en el zapato. Entonces, justamente lo que se le está pidiendo al ministro, el Waste Económico. ¿A dónde estamos? ¿A dónde queremos llegar? ¿Y cuáles van a ser las piedras en el zapato que vamos a tener? ¿Qué vamos a tener que resolver para lograr nuestra propia meta? Que no es cosa fácil en ningún país y menos en el nuestro, por razones que estamos en permanente cambio. Le damos la palabra al rector, que le dará la bienvenida y la reflexión. Nunca hay que olvidar que esta es la casa del rector, pero también en mi casa y la casa de muchos chilenos que hemos estudiado en esta universidad. Y por eso es que tenemos que estar sumamente agradecidos de encontrarnos aquí, en esta bella casa, y ojalá que les sirva muchísimo lo que van a escuchar. Que me consta que va a ser muy positivo. Muchas gracias. Me dirijo al señor Mario Marcel, ministro de Hacienda, a don Roberto Fantuzzi, presidente de ASEXMACHILE, a ser Felipe Barriga, director de ventas de FedExpress, estimados señores empresarios, amigas y amigos, todos. Bueno, Roberto me pide que comparta con usted una reflexión, que tuvimos oportunidad en algún momento de hacerla. Quizás dando un paso más atrás se habla mucho del temor justificado a que se habla de esta constitución como una hoja en blanco. Voy a llegar enseguida al punto que quería Roberto Quisiera. Yo creo que no hay tal cosa como una hoja en blanco en absoluto. Muy por el contrario, yo creo que si la hubo, fue con la constitución actual, en la cual esa sí que pretendió ser una hoja en blanco. Y yo creo que lo que tenemos que hacer nosotros es reencontrarnos con las mejores tradiciones del Chile de los tiempos de la democracia. Y en ese contexto, como médico, uno tanto más importante que diagnosticar y ver qué hago ahora con este paciente es tratar de entender cómo se llegó ahí. Y en ese ámbito es donde me pide Roberto que comparta esta reflexión. Yo sinceramente creo que lo que explica, si algo explica el estallido social en primerísimo lugar, es el desmantelamiento de la educación pública. Porque el país no se dio cuenta, o quienes conducían al país no se dieron cuenta, que la educación pública cumple un rol de cohesión social insustituible. La educación pública, en un cierto sentido, si uno quiere exagerar un poco la nota, no hace vivir una suerte de experiencia de igualdad, en que ahí va el hijo del industrial, el hijo del obrero, el hijo del pescador, el hijo del minero en mi caso, el hijo del profesor de la facultad de medicina. Van todos a un mismo entorno y por lo tanto se crea ahí una cohesión social. Y creo que es bueno decirlo, y estoy totalmente de acuerdo con Roberto, que esta casa es de todos y es de todos los chilenos. En mi opinión, lo que hace a una institución pública no es tanto que sí pertenezca al Estado, si es quien no pertenece, lo que verdaderamente la hace pública no es que pertenezca al Estado, sino que no pertenece a ningún grupo de interés, sea este grupo de interés religioso, económico, político, de cualquier índole. Con mucho orgullo digo que en los casi ocho años en que yo he sido rector de la universidad, nunca ustedes van a encontrar una declaración mía que sea confrontacional con ninguna autoridad de gobierno, con ninguna autoridad parlamentaria, con ninguna autoridad política, no hay ninguna en que yo me haya confrontado con nadie, porque sería casi, casi, casi una suerte de malversación ideológica por inventar un término, porque aquí yo estoy representando al totalidad chileno, no puedo tomar partido ni abanderarme. Y por eso también que es tan importante reflexionar sobre este espacio público y lo que significa el espacio público. Y me gustaría también un mensaje, las universidades públicas, nosotros, lo único que queremos es servir al país, o sea, nuestro ejemplo, en el fondo cualquier profesor de esta universidad, lo que querría es ser un nuevo Fernando Móngever, o sea, tener un impacto real en el país y poder hacer un proyecto que signifique una mejora de las condiciones de vida, un progreso para el país. Así que pueden contar con nosotros, tanto el sector gubernamental como el sector empresarial, o sea, lo único que nosotros queremos es que a Chile le vaya bien en su exportación de manufacturas, que a Chile le vaya bien en cada una de las empresas que desarrolla. El gran proyecto que estamos nosotros levantando ahora y que ya tiene dos laboratorios funcionando, los dos centros funcionando, Parque Karen, al cual están todos invitados a enterarse, interiorizarse y ver si hay algo ahí que pudiera motivarlos a ustedes a impulsarlos. Y un ejemplo muy notable, digamos, de las cosas que me imagino el Ministro tiene en su... Y a esta altura debe estar bastante recargada los proyectos o cuestiones que se plantean, pero sin lugar a duda, por ejemplo, el desarrollo tecnológico del país, es evidente que la universidad o desde la universidad se puede hacer muchísimo. Y de hecho, a mí me gusta mucho repetirlo, la Universidad de Chile es una universidad única, yo creo, probablemente no tan raro en América Latina, pero único en el mundo, en estar metido en los problemas reales del Estado. O sea, no hay una universidad que haya tenido tanto que ver con la salud. Y nosotros, lo digo sin falsa modestia, informatizamos el país a tal punto que no creo que hay otro lugar en que la universidad administra el dominio de Internet. El punto CL lo manejamos nosotros, como Universidad de Chile. O sea, porque nosotros fuimos los que hicimos la informatización del país. Y termino con algo que a mí me impresionó mucho, lo vi hace poco y realmente me conmovió. Y se los voy a leer como una forma de lo que es esta universidad para el país. Es un cartel con dos leyendas, una con letras más grandes, otra con letras más chicas. Esto de la década del 40, y dice con letras grandes, dad los derechos a quien os da la vida, conceded a la mujer el voto político. Eso está con letras grandes. Con letras chicas, dice, si a usted le interesa esta campaña, diríjase a la Federación Chilena de Instituciones Femeninas, Universidad de Chile Sala 25. La primera parte la ven en todo el mundo en la década del 40, en la primera mitad del siglo XX. La segunda parte, no creo que haya muchos países que puedan decir que desde su universidad se encabezó el proyecto de dar a la mujer el voto político. Y es por eso que esta universidad ha estado siempre al servicio del país, de su progreso, lo vuelva a estar como lo ha estado permanentemente. Y agradezco mucho a Roberto que me haya invitado no solamente a dirigirle estas palabras, sino que también a hacer énfasis hacia una reflexión de lo importante que es lo público para la cohesión del país. Muchas gracias a todos y todos. Quisiera resaltar un hecho, que tuve una llamada de representantes de la comunidad china en el país y quisieron escuchar al ministro, pero no sé si están presentes, porque están presentes. Son tres representantes de las comunidades chinas que son fundamentales hoy día en nuestra apertura. Efectivamente, gran parte de nuestras exportaciones van a ese país y ellos también han tomado, algunos de ellos, la decisión de vivir en nuestro país como emigrante. Y eso enriquece también nuestra autoridad. Lo segundo que quisiera resaltar al rector, que no solo se realiza este tipo de evento aquí. Ayer estuve en la, no sé cómo se llamaba, ministro, la convención de los impuestos, no sé, la consulta ciudadana de los impuestos. Entonces, la universidad se abrió a la comunidad. Aquí, efectivamente, hay un movimiento permanente del mundo empresarial, principalmente en el caso particular nuestro y seguramente otro tipo de comunidades y sectores, al mundo real. Y eso es digno de reconocer. También quisiera, cada uno de ustedes recibió unos palos chinos, ¿no? No tiene nada que ver con la comunidad china. Bueno, les pido la disculpa, deberían haber tenido en sus zapatos. ¿Ustedes pueden comer con un palito? Necesitamos dos, ¿verdad? Y los dos palitos chocan. Este es un mensaje que dan los israelitas. Chocan. Y esta es la relación que generalmente podemos tener con los gobiernos, ¿verdad? Nosotros no podemos comer con un palito. El gobierno no puede comer ellos con un palito, sin nosotros. Y siempre vamos a tener algún tipo de dificultad, pero vamos a lograr una cosa que es fundamental, avanzar y comer. Le damos la palabra al ministro. Muy bien, buenos días. Muchas gracias a Sexma por la invitación a participar en este encuentro. Y también, por supuesto, a la Universidad de Chile por acogernos. A propósito que el rector hablaba de la educación pública. Bueno, esta es la manzana de la educación pública, en la cual yo pasé 12 años de mi vida, en la parte de atrás y acá, bueno, simbólicamente, porque mi facultad estaba en otra parte. Y quizás por la influencia de esa educación pública, de lo que vino después, he pasado 18 años al otro lado de la calle, entre el Ministerio de Hacienda y el Banco Central. Así que, bueno, quizás esa formación, en esa formación, en la cohesión a la que se refería el rector, también la vemos reflejada en la vocación de servicio público, que algunos seguimos. Bueno, yo lo que quiero compartir con ustedes son algunos antecedentes sobre la economía, la situación actual de la economía chilena y mundial, y para dónde estamos yendo, particularmente en términos de los planes del gobierno del presidente Boric. Así que vamos a partir, por supuesto, siempre por el contexto externo, donde lo que podemos observar es que, bueno, hemos tenido en los últimos tres años una trayectoria que difícilmente podríamos haber imaginado antes. tuvimos en el 2020 una recesión mundial inédita por su profundidad y por el grado de, por la coincidencia o por el impacto simultáneo sobre un gran número de países. Prácticamente todos los países del mundo estuvieron en recesión, la actividad económica cayó más de 5%, en la crisis anterior, la crisis financiera, la actividad cayó 0,2, 0,3% a nivel global, esta vez cayó cerca de 5%. Una situación bien inédita, como lo fue también la respuesta de los bancos centrales, de los gobiernos que implementaron políticas extraordinariamente expansivas, que permitieron una recuperación también particularmente veloz. Creo que nunca habíamos tenido un ciclo de estas características y que quizás por esa misma razón no ha significado salir indemnes de este proceso y en lo que esto se está reflejando hoy día es en una situación económica global que, en la cual las heridas de la crisis anterior y la combinación con el efecto de la invasión de Rusia a Ucrania está generando también presiones inflacionarias bien inédita. Entonces, en la lámina siguiente vemos cómo ha evolucionado la actividad. Si uno fuera este, un corazón habríamos tenido un infarto seguido de una reanimación extraordinariamente intensa, pero lo que tenemos ahora es que en este proceso de recuperación se han ajustado a la baja las proyecciones de actividad, especialmente en Europa, en Estados Unidos, por el efecto de la crisis en Ucrania, y también para China se han ajustado a la baja las proyecciones, no solamente para este año, sino que también para los siguientes productos de la manera en que se ha manejado la pandemia del COVID-19, pero también con ciertas dudas respecto de la capacidad de recuperar el ritmo de crecimiento que China tuvo en años anteriores. El conflicto en Ucrania, en la lámina siguiente, vemos que tuvo un impacto muy significativo sobre los precios de las materias primas, especialmente el petróleo. Lo mismo ha ocurrido del lado de los alimentos, ahí no se alcanza a ver en la lámina, nos quedó chica la pantalla, pero los precios del trigo, del maíz, han tenido aumentos muy significativos, lo mismo que los precios de los aceites. Todo ello derivado de que tanto Rusia como Ucrania son grandes productores mundiales de cereales, son grandes productores mundiales de maravilla y aceite de maravilla, y eso está impactando muy fuertemente los precios de los alimentos. La combinación de esto con la ralentización del crecimiento en China ha generado, también ha tenido impacto sobre el precio del cobre, que en el último par de meses ha tenido fluctuaciones, ha estado relativamente volátil con algunas caídas recientes, donde se combina el efecto de la desaceleración del crecimiento global, las expectativas de demanda para China, las expectativas de alza de tasa en Estados Unidos, el alza del dólar a nivel global, todo esto ha tendido a moderar los precios del cobre, pero que se mantienen en niveles bastante altos para la comparación histórica. Por otro lado, la invasión de Rusia a Ucrania, junto con los confinamientos de China, han intensificado la crisis de suministros, se han mantenido los retrasos en los envíos a proveedores extranjeros en Estados Unidos, se mantienen altos los costos de transporte, especialmente entre China y Estados Unidos, y vemos ahí en la figura de la derecha, la situación del puerto de Shanghai en estos días, con una enorme concentración de buques a la espera de poder transportar carga. Todo esto ha repercutido sobre la inflación, que se ha ido transformando en un fenómeno global, con un incremento particularmente importante en Estados Unidos, a tasas de inflación que no se veían hace muchos años, pero incluso también en la zona euro, que había tenido un comportamiento especialmente bajo de la inflación en los años anteriores, y que sin embargo ahora en estos días está llegando ya a tasas del 8% en promedio para toda la zona euro. Algo que era también muy difícil de imaginar hace 3 años atrás, cuando pensadores, analistas, economistas en todo el mundo, se preguntaban si acaso había desaparecido para siempre la inflación. Eso alienta a siempre mirar las opiniones de los economistas con cierto escepticismo. En el gráfico de la derecha vemos los cambios de las proyecciones de inflación, cambios muy significativos. Para el mundo en su conjunto están 3,5 puntos por arriba de lo que se esperaba en octubre del 2021, esto para la inflación del 2022, e incluso para el 2023 también se esperan tasas de inflación más altas, más de un punto por arriba de lo que se estaba esperando previamente. Con esto los bancos centrales han estado reaccionando. Primero los bancos centrales de América Latina, Brasil, Chile en particular, en la lámina siguiente, pero también vemos como en el caso de la Reserva Federal de Estados Unidos ya lleva 2 aumentos de tasa, 75 puntos básicos, en la segunda de 50 puntos básicos, algo que no se veía hace mucho tiempo, normalmente la Reserva Federal va haciendo sus ajustes a nivel de un cuarto de punto, 25 puntos base, pero ahora lo hizo en medio punto porcentual. E incluso en el caso de la zona euro ya se empieza a hablar de aumentos de tasas durante este año, cosa que antes se veía extraordinariamente lejana. Ahí también se ve el caso del Reino Unido con aumentos de tasas. Con esto entonces vemos este panorama global saliendo de una crisis, pero enfrentándonos a otro shock, por supuesto no de las magnitudes de lo que fue la crisis del COVID, pero muy inoportuno por el hecho de coincidir con este periodo de recuperación de la crisis anterior y con este impacto sobre la inflación. Si pasamos a Chile, nos encontramos con que también tuvimos en los dos años anteriores una recesión, sin duda, porque cayó la actividad durante el 2020 en 5,6% con las cuentas nacionales revisadas, pero después de haber caído el segundo trimestre del 2020, a partir de ese momento ya se inició una recuperación y eso transformó a esta crisis en la más corta de los últimos 40 años. Si lo comparamos ahí con las líneas punteadas, la línea punteada morada es la crisis financiera del año 82-83, vemos ahí que ni siquiera alcanza el gráfico para encontrar el punto en que la economía recuperó su nivel previo a la crisis, pero incluso crisis más suaves, recesiones más suaves como la del 99, la crisis asiática, la del 2009, la crisis financiera internacional, se demoraron mucho más tiempo, entre un año y dos años más, que ahora en alcanzar los niveles de actividad en los que estamos actualmente. Esto, en buena medida, se debe a la intensidad de las medidas fiscales, monetarias y los retiros de fondos de pensiones que contribuyeron a alimentar el consumo privado. Vemos en la lámina siguiente, por ejemplo, la magnitud de las ayudas fiscales, la siguiente a esta, la magnitud de las ayudas fiscales, cómo el crédito se comportó de manera contracíclica por primera vez en la historia de las recesiones en Chile, producto de la liquidez que proporcionó el Banco Central y las garantías que entregó el Estado, y los retiros de fondos de pensiones que alcanzaron magnitudes realmente muy significativas en relación al tamaño de la economía. O sea, entre los retiros de fondos de pensiones y los apoyos del Estado, se inyectó a la economía cerca de 30% del producto en un año. Eso es un volumen inmenso de recursos que lo que redundó fue en un crecimiento del consumo muy significativo que lideró la recuperación económica el 2021 y se mantuvo dinámico durante gran parte del año. Si pasamos a la siguiente, por favor, y luego a la siguiente a esa. Ok, entonces en la lámina de la izquierda vemos el comportamiento del consumo que no solamente se recuperó con rapidez después de haber caído fuertemente a comienzos del 2020, sino que para el consumo durable, por ejemplo, llegó a superar en 50% los niveles previos a la crisis durante el 2021. Esto en buena medida fue producto de lo que vemos en el gráfico del medio, donde en la línea roja y azul vemos cómo aumentaron los saldos en cuentas bancarias y en cuentas vistas de las personas, donde, por ejemplo, las cuentas vistas prácticamente se triplicaron en el curso de un año. En el caso de las cuentas corrientes fue más del doble. Eso es una enorme inyección de liquidez que con el correr del tiempo se fue traduciendo en consumo o en depósitos a plazo o cuentas de ahorro, que es la línea negra que está arriba. Entonces, mientras la línea roja y azul comenzaron a curvar hacia abajo a medida que aumentó el consumo y a medida que aumentaron los ahorros a plazo, vemos que ya se va absorbiendo en la economía esa enorme inyección de liquidez. Ahora, una inyección de liquidez de estas magnitudes es inevitable, es cierto que siendo persistente en el tiempo, se haya ido traduciendo en mayor inflación, que lo vemos en la lámina siguiente. Vemos acá, incluso con el último dato que se publicó hoy día, el IPC de 1,4%, vemos que la inflación ha acelerado de manera muy significativa en un plazo bastante breve de tiempo. O sea, todavía a comienzos del 2021 estábamos con tasas de inflación muy cercanas a la meta del Banco Central, cercanas al 3%. Por ahí, por mediados del 2021 ya la inflación comenzó a acelerar y en un plazo muy breve pasó de ese 3% a más del 10% en términos anuales, que es lo que tenemos hoy día. Eso, por supuesto, tiene que ver con factores globales a los cuales ya hemos hecho referencia, algunos que se generaron en la recuperación de la crisis, como fue el aumento de costos de transporte, que ya mostramos en las láminas, pero a lo cual ahora se agrega el aumento en los precios internacionales de los alimentos y de los combustibles, producto de la crisis en Ucrania. Pero a eso nosotros le agregamos este estímulo a la demanda muy significativa durante el 2021 y eso hace que tanto Estados Unidos como Chile estén entre los países que experimentaron un mayor aumento de inflación respecto del promedio de los 10 años previos a la crisis. Entonces, se combinan aquí varios factores, se combinan factores globales, factores propios de la crisis del COVID y la forma en que se ha dado la recuperación, factores domésticos, los retiros de fondos, las transferencias del gobierno y se le agregan ahora estas presiones sobre los precios de los alimentos y los combustibles. Y de hecho, si vemos el detalle de la cifra de inflación que se publicó hoy día, lo que vamos a ver es que tanto este mes, o sea, este mes de abril, como el mes pasado de marzo, gran parte del incremento de la inflación está concentrado justamente en los alimentos y los combustibles, además de algunos componentes volátiles, el mes pasado, o sea, en marzo fue la actualización de los precios o los costos de la educación, este mes otra vez, es cierto, un salto del paquete turístico que siempre nos sorprende en una dirección u otra. Con esto, la política monetaria en Chile ya en julio del año pasado comenzó a retirar el estímulo expansivo que traía, que durante casi un año y medio tuvimos la tasa de política monetaria en el cero efectivo, pero a partir de ese momento ya comenzó a ajustarse la tasa y ayer, cierto, tuvimos un último aumento, el más reciente aumento de la tasa de política monetaria en 125 puntos base para dejar la tasa de política monetaria en 8,25. Con eso, los aumentos de tasas en Chile están entre los más altos en el último año en relación al nivel más bajo que habían alcanzado previamente, eso está en el gráfico de la derecha. Esta política para frenar la inflación por la vía de enfriar la economía ya está teniendo efectos sobre los niveles de actividad. En el primer trimestre de este año tuvimos un crecimiento, tuvimos la actividad prácticamente en el mismo nivel que en el último trimestre del 2021, después de haber crecido 1,8% respecto del tercer trimestre y más de 4% respecto del segundo trimestre. Entonces, la actividad que alcanzó una aceleración máxima por el tercer trimestre del año pasado ya comenzó a desacelerar y ahora está prácticamente con un crecimiento de cero trimestre contra trimestre. Ese enfriamiento de la economía ha sido especialmente notorio en la actividad de comercio ligado al consumo y también en algunas líneas de la industria, especialmente en la construcción y obras, que lo vemos en la lámina subsiguiente, en la que sigue ahí. Es cierto, entonces vemos ahí que los indicadores de la construcción han estado cayendo recientemente, las importaciones de bienes de capital han comenzado a desacelerar y en términos de los grandes proyectos de inversión no hemos tenido nuevos proyectos que hayan ingresado a los catastros de inversiones de mayor envergadura. Eso, por supuesto, es un tema preocupante porque nosotros necesitamos inversión para poder crecer. Entonces, lo que necesitamos es que el consumo se enfríe más, baje más y que la inversión comience poco a poco a recuperarse. Ahora, en términos de hasta dónde conducir la política monetaria para influir sobre la inflación, vemos que aquí hay dilemas importantes para los bancos centrales, no solamente en Chile, sino que en todo el mundo. En la lámina siguiente vemos que esto tiene que ver con que la inflación externa está siendo afectada por los cuellos de botella, alzas del petróleo, alza los precios internacionales de los alimentos, pero también por este impulso que algunas economías dieron especialmente durante el 2021. Entonces, el dilema para los bancos centrales es que hoy en día, especialmente con el conflicto en Ucrania, están recibiendo un impacto contractivo, porque la crisis en Ucrania tiene un efecto contractivo sobre la actividad, pero que tiene un impacto de corto plazo al alza sobre los precios. Entonces, la pregunta para todos los bancos centrales es hasta dónde subir las tasas de interés, hasta dónde tener un impulso monetario más restrictivo sin afectar, sin dañar excesivamente la recuperación de la crisis anterior. En el caso de Chile, esa pregunta también es válida, porque en Chile, además de este efecto de la inflación de este fenómeno más global, aumento de los precios de los alimentos, de los combustibles, también estamos teniendo un aumento del tipo de cambio, porque el dólar a nivel global se está apreciando y por lo tanto nuestras monedas se están desvalorizando, pero al mismo tiempo todavía tenemos cierto un consumo privado en niveles elevados que va perdiendo dinamismo. Entonces, después de esta última decisión de política monetaria del Banco Central, ya en el próximo informe de política monetaria en junio, ya con la actualización de proyecciones de mediano plazo, ya el Banco Central tendrá que evaluar hasta dónde va a llevar este esfuerzo estabilizador sobre la inflación, considerando que a diferencia de Estados Unidos, que empezó a ajustar su política monetaria recién en marzo de este año, con aumentos todavía relativamente moderados, Chile comenzó nueve meses antes y con aumentos más significativos. O sea, Chile empezó mucho antes a hacerse cargo del aumento de la inflación y por lo tanto no tiene necesariamente que seguir la misma trayectoria que va a estar siguiendo la Reserva Federal en Estados Unidos durante los próximos meses. Ahora, los mercados financieros, en la lámina siguiente, han estado evolucionando en Chile, recogiendo no solamente estos fenómenos globales, sino especialmente factores locales. Entonces, vemos, por ejemplo, en el gráfico de arriba, que las tasas de interés a 10 años, que hasta mediados del 2021 se mantenían en niveles más o menos similares a los de países con los cuales nos comparamos, que son países emergentes, países de América Latina y países más desarrollados, pero intensivos en recursos naturales, vemos que mientras nos manteníamos más o menos parecidos, y después, a contar de mediados del 2021, nuestras tasas de largo plazo se incrementaron muy significativamente, más o menos hasta octubre, y después han tendido a moderarse, pero permanece una brecha respecto de estos países, de estas economías comparables. De la misma manera, nuestra moneda, en el gráfico del medio, se ha tendido a depreciar más que las de estos otros países. Y en lo que se refiere a la bolsa de valores, vemos que durante todo el año pasado hubo una caída de la bolsa mayor que la que hubo en otros países comparables, recién comenzó a recuperarse a comienzos de este año y ha ido convergiendo ya a un nivel parecido al que tenía, o una relación parecida a la que tenía a mediados del 2021. ¿Cómo se está reflejando la política monetaria en las tasas de mercado? Lo vemos en el gráfico siguiente. Vemos que han estado aumentando tanto las tasas de captación como las tasas de colocación. Eso es la lámina siguiente. Ahí, en el gráfico de la izquierda. En la línea roja, tenemos las tasas de captación de 90 días a un año. En la línea verde, las tasas de captación a plazos más largos. Y en la línea azul, la tasa de colocación de 90 días a un año. Todas ellas han estado subiendo, pero sobre todo las tasas de captación han subido especialmente. Y eso lo que nos indica es que en lo que se refiere al costo de créditos de consumo y a las tasas para depósitos a plazo, para cuentas de ahorro, esas se han ajustado especialmente al alza. Entonces, eso es lo que apunta, es a ir reduciendo el dinamismo del consumo, mientras que las tasas de colocación, que son para las inversiones, también han tenido un aumento, pero ha sido un aumento más moderado porque ya venían de niveles relativamente altos a fines del año pasado. En el gráfico de la derecha está el corredor de tasas del Banco Central. Vemos que en el segundo rombo rojo, esta se ubicó en el límite superior de este corredor. Con todo esto, en la lámina siguiente, lo que tenemos para la actividad es que en el 2022, esto de acuerdo a las proyecciones que acaba de publicar el Ministerio de Hacienda como parte del Informe de Finanzas Públicas, el crecimiento para este año se proyecta en 1,5%, para el 2023 en 0,4% y del 2024 en adelante en 3%. Eso refleja una caída de la demanda interna para este año y para el siguiente, para después comenzar a recuperarse, y eso es lo que permite que la inflación vaya convergiendo a su meta de largo plazo, acompañado de una recuperación del tipo de cambio y precios del cobre que esperamos que se mantengan en niveles cercanos a los que hemos visto en promedio en el último tiempo. Bueno, con esto nosotros actualizamos la trayectoria de política fiscal, tal como señaló en su momento el presidente Boric, este año el gasto fiscal se va a ajustar a lo que se aprobó en el presupuesto para el 2022, eso implica una consolidación fiscal bien importante, porque es cierto que vamos a pasar de un déficit estructural casi de 11% el año pasado, 11% el producto, a uno algo superior al 3% este año, es una consolidación fiscal bien significativa, producto del término de estas transferencias masivas a través del IFE universal de la segunda mitad del año pasado. Pero de ahí todavía nos va a quedar en la lámina siguiente un esfuerzo adicional de consolidación para hacer con el propósito de que la deuda en relación al producto no supere el 45% del producto. Y eso para nosotros es una cuestión muy importante, porque es lo que nos permite mantener los niveles de riesgo que tenemos hoy día, nos permite mantener un acceso al crédito internacional a tasas favorables, y eso es algo que no queremos perder. Y para eso vamos a necesitar ir ajustando nuestro balance estructural a un ritmo de 3 cuartos de punto del producto por año, de manera de convergir al 2026 a un déficit estructural del orden de medio punto del producto. Entonces, todo este crecimiento de la deuda, que ahí lo podemos ver desde el 2020 al 2022, producto de los grandes déficits fiscales que tuvimos en esos años, lo que buscamos es frenar ese proceso de crecimiento de la deuda, estabilizar la deuda, y de ahí que vaya manteniéndose por debajo de ese 45% del producto. Eso, en términos de los planes del lado fiscal, pero por supuesto esto se junta con las reformas que quiere impulsar el gobierno. Y esto lo vamos a ver en la siguiente sección. Entonces, en esa política, en la lámina siguiente, vemos que en primer lugar, en lo más inmediato, lo que queremos es tener una recuperación lo más inclusiva posible después de esta crisis tan profunda que vivimos en los años anteriores. Entonces, luego queremos, cierto, movilizar recursos adicionales para abordar reformas sociales estructurales, como son las reformas de la salud, la reforma de pensiones. La reforma de pensiones ocupa un lugar especial dentro de esa agenda, y para nosotros como Ministerio de Hacienda, Autoridad Económica, también es importante hacernos cargo de algunos desafíos adicionales que tienen que ver con la estabilidad financiera, la inclusión financiera, el aumento de la productividad y la transición verde, es decir, hacia una economía más amable y consistente con la preservación, la protección del medio ambiente. Entonces, en lo que se refiere a la recuperación inclusiva, en la lámina siguiente, vemos que, cierto, hace poco menos de un mes se lanzó este plan de recuperación inclusiva, Chile apoya, que tiene como propósito apoyar a los sectores que estaban más rezagados en la recuperación, sectores de actividad, sectores de empleo, también, cierto, un apoyo especial a las pymes, en el acceso al crédito, especialmente a aquellas que no tuvieron acceso al crédito durante la recuperación de la crisis. Por otro lado, estamos impulsando la inversión pública, esperamos este año tener un crecimiento de la inversión pública de 32%, que es un crecimiento muy significativo y especialmente relevante en un año en que la inversión privada va a estar débil. Y por otro lado, cierto, en los acuerdos con la Central Unitaria de Trabajadores y con organizaciones de las pequeñas empresas, hemos impulsado un reajuste del ingreso mínimo de 14% en dos etapas, en mayo y en agosto, para llegar a un ingreso mínimo de 400.000 pesos mensuales, que incluso podría incrementarse a 410.000 pesos en enero si es que la inflación a fines de año está por sobre el 7%. Junto con eso, se están reajustando también en la misma escala las asignaciones familiares, los subsidios únicos familiares, y se les está agregando este apoyo complementario para compensar el aumento del costo de la canasta de alimentos. Entonces, por encima del reajuste de 14%, vamos a tener este complemento para que cubre todo el aumento del costo de la canasta básica de alimentos por persona agregado a la asignación familiar o al SUF. Con eso, si lo miramos como asignación familiar, estamos teniendo un incremento de 65% en lo que se recibe por carga familiar en el tramo de mayor valor de la asignación familiar, que es el tramo más bajo de ingreso. Esto es producto de un acuerdo que no teníamos hace mucho tiempo, hace mucho tiempo que no teníamos reajustes con acuerdos con las organizaciones de trabajadores y a una escala que la verdad es que es bastante mayor que cualquier acuerdo de años anteriores o cualquier reajuste de años anteriores. Pero, por supuesto, dado que no es el gobierno el que paga todos los ingresos mínimos, sino que en buena medida es la PYME, entonces se ha agregado este apoyo del Estado a las PYME por trabajadores que ganan el ingreso mínimo para compensar o para ayudarlos a absorber ese mayor costo laboral. Eso respecto de las acciones en los planos más inmediatos, hemos estado bien atareados yendo al Congreso para ir aprobando estas distintas medidas. Ya se aprobó el reajuste del ingreso mínimo y los demás beneficios en la Cámara de Diputados esta semana. La próxima semana vamos al Senado con el mismo proyecto, ¿cierto?, para que este pueda ser ley en poco tiempo. Pero, además, tenemos reformas más estructurales como es la reforma tributaria en la lámina siguiente, donde esta reforma tributaria, a diferencia de la reforma del 2014, que estuvo muy focalizada en la tributación de las empresas, ahora va a estar más focalizada en los impuestos a las personas, en el cumplimiento tributario, el royalty de la minería, que se ha estado discutiendo ya desde hace algún tiempo, y introducción de impuestos verdes para lo que normalmente se llama impuestos correctivos, que buscan alterar precios relativos para inducir, ¿cierto?, un consumo, una producción más consistente con la protección del medio ambiente. En este momento estamos en el proceso de diseño de esa reforma tributaria, estamos desarrollando los diálogos sociales a los que se refería Roberto, en lo cual quiero destacar especialmente el apoyo que hemos tenido de esta universidad, es cierto, donde lanzamos estos diálogos hace un par de semanas y que está acogiendo los encuentros con distintos actores que quieren expresar sus propuestas y sus ideas para la reforma tributaria. Y con todo esto, en junio vamos a presentar esta reforma con sus respectivos proyectos de ley, posiblemente no todos al mismo tiempo, pero donde vamos a tener una visión completa de lo que va a ser el contenido de la reforma tributaria. En cuanto a las pensiones, en la lámina siguiente, sabemos que en Chile las contribuciones, las cotizaciones para el sistema de pensiones son bajas para cualquier comparación internacional. Se creyó cuando se creó el sistema de capitalización individual que con un 10% de cotización iba a ser posible financiar buenas pensiones, pero en definitiva eso no ocurrió porque las personas tienen demasiadas lagunas en sus cotizaciones a lo largo de la vida laboral. Eso lo vemos en la lámina siguiente. Y por lo tanto, si lo que queremos es tener un buen sistema de pensiones, no es suficiente con la capitalización individual y menos con aportes del 10% de las remuneraciones. Entonces, en la lámina siguiente, vemos que lo que se señala en el programa de gobierno es una reforma que apunta a construir un sistema que tiene cuatro capas. En primer lugar, una pensión individual garantizada, que se legisló como PGU en enero de este año, que lo que busca es prevenir el riesgo de pobreza es la vejez. Por supuesto, con los 188 mil pesos que se fijaron, no va a ser suficiente para cumplir ese objetivo y por eso el gobierno del presidente Boric se ha fijado como meta llegar a 250 mil pesos. A eso, por encima de eso, a eso se le agrega una capa de capitalización donde lo que se busca es invertir los fondos de los trabajadores para que el rendimiento de esas inversiones vaya alimentando las pensiones futuras. ¿Por qué necesitamos eso? Porque necesitamos un sistema que sea sostenible en el tiempo y que logre generar un buen reemplazo, una buena relación entre pensiones y las últimas remuneraciones de las trabajadoras y trabajadores. El mero reparto no serviría para eso porque estamos en una etapa de la transición demográfica donde los pensionados, los mayores de 60 o 65 años, están aumentando significativamente en relación a los activos. Entonces, solo sobre la base de distribuir desde activos hacia pensionados, no podríamos sostener buenas pensiones o tendríamos que estar modificando continuamente los parámetros del sistema. Entonces, por eso necesitamos combinarlo con capitalización. Pero también necesitamos una capa de seguro social que busque asegurar, cubrir, que busque cubrir adecuadamente las distintas contingencias de la vida, que no son solamente la vejez, también son la invalidez, la sobrevivencia, y que también asegure, cierto, mayor equidad horizontal, es decir, dentro de una misma generación y también mayor equidad entre generaciones. Y a eso, cierto, le tenemos que agregar un pilar voluntario, dado que también debería haber la posibilidad de ahorrar más si es que uno individualmente o con acuerdo con su empleador, cierto, quiere hacer un esfuerzo adicional, pero que tiene que ser un esfuerzo que tiene un marco regulatorio. Esto es la arquitectura básica. Aquí, como ven, no se ve la sigla AFP, porque lo primero que tenemos que hacer es entender y ponernos de acuerdo en la arquitectura del sistema, después podemos ponernos de acuerdo en los roles del sector público, sector privado, en la administración de este sistema, pero si no tenemos acuerdo en la estructura básica, en esa arquitectura, mal vamos a poder llegar a una discusión provechosa. Eso respecto a la reforma previsional, en este momento también estamos en el proceso de consulta ciudadana, se va a extender por un mes y medio, vamos a tener un proyecto en el Congreso en agosto de este año. En la lámina siguiente, ya vamos cerrando con algunos de los temas que son importantes para mantener el dinamismo en la economía, recuperar la liquidez y profundidad del mercado de capitales, que es el que financia, el que es capaz de generar financiamiento de largo plazo en moneda local a costos razonables en Chile. Si no tenemos un buen mercado de capitales de largo plazo, va a ser mucho más costoso financiar la inversión o mucho más riesgosa la inversión si es que le agregamos ciertos riesgos cambiarios, por ejemplo, cuando se levanta capital en los mercados externos. En materia de productividad, hemos tenido en los últimos 15 años una caída del crecimiento potencial de la economía chilena desde 5,5% a alrededor de 2,5%, es una desaceleración muy importante. Esa desaceleración tiene que ver fundamentalmente con, primero, la desaceleración y luego la caída en varios años de productividad. Entonces, si queremos tener un potencial de crecimiento mayor a futuro, tenemos que recuperar esa productividad. Una vía posible es a través de la economía digital, donde tenemos algunas ventajas y también algunas desventajas. Tenemos ventajas del lado tecnológico, de penetración, de internet, de la banda ancha, pero en la lámina siguiente vemos que nos falta capital humano para aprovechar lo suficiente ese potencial tecnológico. Y en la lámina que sigue, nos focalizamos más en los temas de economía verde, donde tenemos un marco regulatorio que se ha ido actualizando en los últimos años, metas de emisiones de carbono asociadas a los acuerdos de París y políticas públicas que se han ido moviendo en esa dirección, por ejemplo, la ley de electromovilidad. Eso ha permitido ya pasar en nuestra matriz energética de una generación del orden del 9% del total de energía por fuentes no renovables. Hemos pasado a más de un 25% en la actualidad, pero tenemos que dar todavía saltos importantes en los años siguientes, para los cuales las inversiones ya están comprometidas. O sea, esto no es simplemente ciencia ficción, sino que esto tiene que ver con cómo hemos ido moviendo el balance de nuestra matriz energética. Y esto es algo que nos va a dar ventajas comparativas muy importantes en un mundo donde la producción limpia cada vez se valora más. Y junto con eso, hemos impulsado una estrategia financiera contra el cambio climático, en la cual, crecientemente, el Estado, pero también algunos privados, han estado emitiendo bonos verdes, bonos temáticos asociados no solamente a los temas ambientales, sino que también a temas de desarrollo sostenible. Y hemos estado dando algunos pasos adicionales para generar un mercado de carbono en Chile, tener un marco fiscal para medir el gasto público en cambio climático, desarrollar una taxonomía verde que permita identificar qué tipos de producción, qué tipos de proyectos tienen ese sello verde, y todo eso va a permitir acceso a mercados de financiamiento que están dirigidos especialmente en ese sentido. Entonces, vemos que es cierto, estamos en un momento complejo, estamos saliendo de una crisis muy profunda, tenemos las presiones inflacionarias de corto plazo, queremos hacer reformas importantes, tenemos oportunidades de crecer más, pero tenemos que construir un camino que tenemos que construirlo con mucho cuidado, tenemos que ser conscientes de que hay muchos riesgos a nuestro alrededor, y por eso es muy importante la colaboración entre los distintos poderes del Estado, el gobierno, el parlamento, el sector privado, el mundo académico. O sea, tenemos que entender que poder recorrer este camino no es un tema exclusivo del gobierno del presidente Boric, esto tiene que ver con desafíos que tenemos como país, y si no los abordamos en conjunto como país, todos vamos a perder, no solamente quien esté en el gobierno, o quien esté en el parlamento, o los empresarios, los trabajadores, sino que todos vamos a perder, y por eso necesitamos hacer este esfuerzo mancomunado. Muchas gracias por su atención. Quisiera agradecer al ministro y hacer unas pequeñas reflexiones. Efectivamente, Hacema ha estado muy preocupado del tema y yo creo que por eso expresamos nuestra inquietud a través de los zapatos y las piedras. Veo que hay un horizonte bastante difícil, hay muchas piedras en el camino que vamos a tener que resolver, y por eso los palitos chinos, tenemos que resolverlos en conjunto, y el ministro lo mencionó en reiteradas oportunidades. Pero también quisiera incorporar algún tipo de variable. El gobierno está permanentemente, por ejemplo, aquí veo yo a Diego Olivares, hablando con la CUT. No solo la CUT existe, y tampoco no solo existe la CPC, eso es lo que me gustaría mencionar. Me llama mucho la atención que todos los problemas, incluso en los liderazgos del mundo del trabajo, se menciona solamente en la CPC. Nosotros vamos a tener que jugar un rol fundamental. Señor ministro, y también veo a las pymes, y voy a usar el término un poquito manoseado, en el sentido que estamos en el área de darle. No, yo creo que nosotros debemos estar dentro del programa del gobierno cómo desarrollar nuestro país. Porque en todos los países del mundo, la pequeña y la pequeña empresa no solo juega un rol económico, sino social. Y la diversificación de la propiedad necesariamente pasa por tener miles y miles de empresas familiares. Nosotros estamos tratando de poner el acento en las empresas familiares. Esas empresas familiares son el noventa y tantos por ciento, y después se vienen chicos pequeños. Aquí tenemos al rector que debe saber mucho más del tema, porque es italiano. Todos sabemos que los italianos, de alguna manera, son los reyes de las pequeñas y medianas empresas del mundo. Y ese antecedente que solamente la CPC puede, de alguna manera, resaltar. Con respecto a la productividad, yo siempre escucho a Verguán, y se menciona a los trabajadores. Y yo salgo en defensa un poco de ello. Es verdad. Pero también hay que reconocer que el 50 por ciento, pero escuchen bien, el 50 por ciento de los trabajadores en Chile no saben interpretar lo que leen. ¿Es culpa de ellos? No, es culpa de la educación que se les otorgó, es culpa de todos nosotros que se gobernó pasada. Entonces, de un día para otro no vamos a poder desarrollar un capital humano al nivel de los países europeos. Los países europeos, el trabajador lleva una mochila de colegios técnicos, de calidad, de salud. Y en ese punto quiero parar. Nosotros como ASEGMA hemos tomado la decisión de hacer un gran desafío, porque uno de los problemas de la productividad es también la salud mental. Y dentro de la salud mental, ¿qué está? La salud dental, que me llamó mucho la atención y lo tomamos como desafío. Escuchen bien la cifra. El 33 por ciento de los chilenos, adulto mayor, no tiene ni un diente. El resto, los sesenta y tantos por ciento de los trabajadores, el setenta y tantos por ciento de los trabajadores tienen picadura en nuestro país. No pueden tener buena productividad una persona que se alimenta mal y tiene un problema de discapacidad, porque cuando a uno le falta un diente es discapacitado en el fondo. Yo creo que en eso tenemos que trabajar con el gobierno, porque efectivamente cuando ve los antecedentes uno dice, bueno, sumemos, sumemos. Efectivo para nosotros es muy, muy importante. Y por último, porque tengo anotado una serie de cosas que no me gustaría resaltar, tener una reunión de trabajo, porque estas reuniones, los discursos son muy buenos para tener buena información y después uno digerirla y meditarla y tratar de buscar la parte positiva. Yo soy fanático, no llego, estoy muy viejo, pero soy fanático de Yunus. Y Yunus siempre menciona, siempre menciona que los pobres están en un bonsai, que están en un macetero chico, que hay que romperlo. Y cuando escucho esto yo digo, las pymes también estamos en un bonsai en esta situación. También tenemos que romper el macetero para poder crecer y no que nos vean como un sector débil que solamente recibe apoyo. Y gran parte de los regalos que le vamos a hacer hoy día está relacionado con eso. Estamos, le estamos regalando un, muéstalo así, muéstalo, muéstalo nomás así, así, no, pues sí. Es un pescado. Nosotros queremos salir a pescar, no queremos pescado. Este es un dicho, y agradecemos a los chinos que están ahí presentes, a los señores de la colonia china, se lo hemos leído en reiteradas oportunidades. Por eso que al ministro y también al rector le estamos regalando una caña de pescar. Porque nuestra finalidad es salir a pescar. Y también al ministro le vamos a regalar, no sé cómo se lo va a llevar un avión, porque tenemos que salir para afuera. Y por último, ¿tú se lo puedes? Oye, y quiero resaltar un hecho. Ese señor que hace esa madera, ¿tú se la puedes mostrar? Esa madera la hace un señor. Por eso, señor ministro, que uno a veces hay que ponerse en la situación, yo visito muchas fábricas. Es un señor que hizo unas máquinas de 3D para trabajar en madera, y ya tiene 200 personas, empresas familiares, empresas familiares, 200 ha creado él, que hace productos de madera. Miren qué interesante. Chile, ¿qué exportan? Madera. Pero todo no elaborado. Él está haciendo algo que no existe, ¿verdad? Y es préstamo, no, es el overall. Yo me lo voy a poner, pero necesito un X, yo usaba overall cuando trabajaba en la fábrica. ¿Por qué le estamos regalando un overall al ministro? Y al rector también. ¿Por qué le estamos regalando? Porque no se puede olvidar algo que se lo escuché la semana pasada a Corfo, al vicepresidente de Corfo. El proyecto de industrialización de nuestro país. Yo cada vez que visito una fábrica hoy día, uno hacía así, y a Mario le consta, porque el papá era industrial metalúrgico, uno tiene perfume de fábrica. Hoy día uno visita un galpón, hace así, y tiene perfume de cartón carrujado, de puras cajas. Entonces, ¿cómo somos capaces de incorporar valor agregado? Y lo veía en un argumento económico, señor ministro. Cuando nosotros agregamos poco valor agregado a los productos, jamás, jamás vamos a tener un salario mínimo a nivel que corresponde. Porque cuando uno incorpora lo que hace la universidad, el conocimiento de los productos, las rentas tienen que mejorar. Cuando las personas hacen trabajo primario, sus rentas son bajas. Si nosotros queremos resolver el problema, que es una de las piedras grandotas que tenemos, de los trabajadores, vamos a tener que resolver a la veredad posible nuestra estructura exportadora o nuestra estructura industrial. No estamos hablando de protección, porque inmediatamente algunos economistas hablan, no, los empresarios quieren protección. No es eso. Queremos ser competitivos. Por eso es muy importante lo que vamos a escuchar a continuación. Vamos a tener que liberar, pues me pidieron liberar tanto al ministro como al rector, pero la persona que sigue va a demostrar que nuestro país tiene que ser competitivo. Y hoy día, la logística equivale, y esto lamentablemente no lo hizo la Universidad de Chile, el estudio de una universidad anuncia que el 30%, el 30% del valor, del costo de un producto que se exporta es logística, es transporte, etc. Entonces, ese costo tenemos que trabajarlo en profundidad, tenemos que ser terriblemente eficientes, si logramos bajarlo, vamos a ser más competitivos. Entonces, yo ya no tengo más que regalarle, ¿o no? Y quisiera, porque agradecer nuevamente al rector por razones obvias, porque es un lujo tener este tipo de sala, y al ministro la oportunidad, pero yo le quiero pedirle al ministro que a futuro nos dé la posibilidad de hacer una mesa de trabajo, no de discurso, sino que más de carácter de trabajo. ¿Ok? Mil gracias. Ustedes no se pueden escapar porque es fundamental que escuchen al siguiente expositor. Señor ministro, no me puedo olvidar algo fundamental, que nos coopere en hacer que la salud dental en nuestro país se dignifique la persona, porque eso, y ojalá que todos los empresarios presentes y todos los empresarios que estén escuchándolo por el re-streaming, hagamos un esfuerzo, que nos reconozcan que la salud dental fue resuelto por el mundo del empresario. Nunca se me va a olvidar a mí una señora que se llama Luisa Urán, que es la señora del ex presidente Lago, cuando hizo sonrisa a una mujer. Hoy día no es suficiente. Chile tiene que sonreír. ¿Verdad? Mil, mil gracias. Sí, 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 tenemos que... Quería agradecer esta oportunidad, poner a entera disposición, porque nosotros tenemos una tremenda preocupación social y efectivamente la atención de salud oral es una de las que más se discrimina, sin duda, desde el punto de vista socioeconómico en el país. Así que pongo a su entera disposición, vamos a estar felices de conversar desde la facultad de odontología, que está en tanta fama. Solo dos comentarios, ya que incita o estimula mi genética italiana por el lado paterno, decir que lo invito a todos al café más lindo que va a tener el centro de Santiago, que lo vamos a inaugurar en conjunto con la librería, donde está la librería de la librería universitaria, de aquí a un mes va a haber un café que se los llama a todos para que usted vea lo que lleva en la sangre, pero además que va a ser un café hecho por una empresa italiana y va a ser muy al estilo de los cafés mediterráneos. Y ya que me estimulan, digamos, como yo soy especialista en medicina del sueño, como lo recordábamos con Roberto, y yo sé que la gente se cansa y tiende a salir, entonces siempre es bueno contar un chiste a esta altura, digamos. Este es brevísimo, que me acordé con, ustedes saben que en Argentina a lo que nosotros llamamos Luca y ellos llaman Palo, a nosotros Palo decimos los millones. Entonces en un momento cuando estaba Alfonsín de presidente, la revista Humor, en la primera página tenía abajo una pregunta que decía ¿a qué fue Alfonsín a China? Porque hizo un viaje a China muy famoso. ¿A qué fue Alfonsín a China? Y la respuesta era aprender cómo se hace para comer con dos palitos. Muchas gracias. Por favor, Felipe Garriga, director de FedEx, que es una de las personas que más sabe. Buenos días, Roberto, muchas gracias, ministro, rector. La verdad que, bueno, el ministro nos ha presentado un panorama bien desafiante, todo lo importante y decisivo desafío que ha enfrentado Chile y que va a enfrentar, pero sobre todo mi interés de hoy día es contarle a todos cuáles creemos como FedEx son la oportunidad en este cambiante mundo y cómo los podemos ayudar a enfrentarla de manera exitosa. La verdad que la cantidad de oportunidades que hay para Chile en el mundo son gigantescas y la idea hoy día es contarle un poco la experiencia nuestra a nivel mundial, la experiencia mía como director de ventas para Sudamérica con realmente ejemplos muy, muy alentadores de lo que se puede hacer en este nuevo mundo que hemos conocido estos últimos dos años. Y sobre todo queremos invitarlos a que se atrevan, que se atrevan a enfrentar estas oportunidades con decisión, con coraje, con conocimiento, pero sobre todo entendiendo que el mundo cambió. Lo que era hace dos años ya no existe, que cambió la forma de hacer negocios. Hoy día les voy a mostrar algunas cosas lo que hemos visto nosotros y para eso ustedes como empresarios también tienen que cambiar. La forma en que ustedes hacían negocios en este minuto muchas veces no va a servir. Entonces tenemos que pensar distinto. Un video, ¿cómo puedo hacer el video? Una más, una más. Ahí. No, bueno, tuvimos una... Es cortito, es decir, básicamente la siguiente, por favor. No, no hay problema. Un poco contarles primero qué es lo que es FedEx. FedEx es una empresa global, una empresa, una red global de logística que permita que el mundo se vuelva cada vez más pequeño y alcanzable. estamos hablando de una empresa con más de 680 aviones propios, cerca de 600 mil empleados y sobre 18 millones de envíos diarios, entre otros mundos, entre otros números realmente imponentes. Siguiente, por favor. llegamos a más de 200 países entre uno a cuatro días, lo decía Roberto. Podemos estar en Estados Unidos en 48 horas en cualquier ciudad, desde cualquier ciudad de Chile. Y algunos países como Asia en siete días. Entonces, realmente es una realidad que cualquier empresa en Chile, desde una empresa familiar, unipersonal, hasta una gran empresa puede exportar desde cualquier lugar de Chile a casi cualquier lugar en el mundo. Siguiente, por favor. Además, tenemos una presencia muy importante en Latinoamérica. Siempre decimos que Latinoamérica por proximidad es nuestro mercado natural. Y la siguiente, vemos la presencia que tenemos en Chile. Entonces, realmente lo que queremos mostrarles es la oportunidad que hay para cualquier empresa. Por ejemplo, estaba viendo la empresa La Madera. Puedes exportar desde su taller a cualquier parte del mundo sin necesidad de tener inventarios en destinos, sin necesidad de tener vendida la mercadería. A través del mundo digital, que vamos a hablar un poco en un breve tiempo, podemos llegar a cualquier parte del mundo. Y ese es el desafío. Ese es el mayor cambio estructural en la forma de hacer negocio que hemos visto en los últimos años. En Chile tenemos más de 2.000 empleados, llegamos al 99% del PIB, o sea, tampoco, no solo estamos hablando del mercado global, sino del mercado chileno también. Y eso es importante, lo dijo Roberto recién, nosotros tenemos que salirnos de que solo el mercado chileno es nuestro mercado atacar. El mundo, y hace mucho tiempo por ser Chile una economía abierta, nosotros competimos contra el mundo, competimos con las importaciones. Falabella.com o otro marketplace, trae productos de todas partes del mundo. Cualquier empresa manufacturera en Chile compite contra productos de China, de India, de Estados Unidos, de todos lados. ¿Por qué no salir nosotros a competir en el mundo? Ese es el desafío y se puede. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo estamos ahora? Un poco este seminario, esta reunión, es para dónde estamos y a dónde vamos. La verdad que después de estos años donde hemos vivido la crisis aérea donde hemos vivido la crisis aérea más potente de la historia de la aviación moderna, nosotros hemos vivido una tormenta perfecta. El ministro lo mostraba en la presentación, la visión aérea de los puertos chinos. Todos esos puntitos rojos son naves en un tráfico impresionante que no habíamos vivido nunca. Siguiente, por favor. Pues si a la pandemia le agregamos la falta de aviones, la crisis en la cadena suministro, tuvimos una tormenta perfecta que tiene efecto hasta hoy y perdurarán por un tiempo más. La verdad que FedEx está muy bien preparado. Tenemos una robusta red mundial con aviones y estaciones propias, nos permitió enfrentar el crecimiento explosivo y que nuestros clientes pudieran aprovechar las oportunidades que estas crisis les presentaron. Nosotros pasamos en dos meses de mover ocho millones de paquetes diarios a mover más de doce millones de paquetes diarios en dos meses. No existe una red que esté preparada para hacer eso en forma exitosa. Nosotros lo pudimos hacer. Pero también manteniendo un servicio adecuado. Es cierto, tuvimos un montón de crisis, como todo el mundo, que había la crisis y se enfermaban nuestros colaboradores, se cerraban las calles por barreras sanitarias, pero fuimos capaces en conjunto con nuestros clientes de sobrellevarla. Además, en Chile tuvimos el honor de ser elegidos por el Ministerio de Salud para ayudarlos a distribuir todos los insumos que se necesitaron para la crisis de COVID. Es así como distribuimos los respiradores artificiales que fueron noticias durante meses, camillas, mascarillas, le llevábamos inclusive la colación a las barreras sanitarias en las carreteras, etc. Entonces, realmente nos ayudó mucho ser parte de la solución. Nosotros no dejamos de trabajar nuestros. Nuestros colaboradores se portaron en forma excelente porque pese a toda la complejidad al susto que había, fuimos capaces de mantener nuestra red funcionando y que nuestros clientes pudieran seguir funcionando. La verdad que había empresas que lucharon contra mantenerse trabajando y poder abastecer a sus clientes finales. Entonces, eso nos dio una épica que nos ayudó a sobrellevar este difícil momento. Ahora, ¿cómo cambió el comercio mundial? Y la verdad que lo que cambiaron fueron los hábitos de consumo. Según un estudio, la consultora estatista de septiembre del 2020, más de 3.800 millones de personas compraron online y se espera que para el año 2024 este número llegue a 4.600 millones de personas. Imagínense ese número de consumidores. A través del mundo digital, ustedes pueden llegar como empresa a 4.600 millones de consumidores. Siempre se decía hace años, Roberto, voy a exportar un lápiz a cada uno de los habitantes de China y con eso estoy listo. Bueno, aquí hay 4.800 millones que podemos llegar a través del comercio online. Eso es un cambio estructural tremendo. Y escuchen este otro número. Ellos, el 2021, gastaron 3,4 billones de dólares. y para el 2024 se estima que ese gasto va a ser de 4.2 billones de dólares. Entonces, el ministro nos ha hablado de lo desafiante que se viene. La verdad que los números nos ayudan a salir tremendamente. Pero hay un mundo allá afuera al cual podemos acceder que es tremendo, gigante y que para empresas chilenas es casi ilimitado. Entonces, como ven, este es un cambio estructural en la forma de hacer negocio. Y para eso hay que prepararse para enfrentarlo y para ser exitoso. O sea, esto no es llegar y lanzarse. Hay que prepararse. Siguiente, por favor. ¿Y qué quieren esta cantidad enorme de consumidores que están en este mundo digital? Primero, según un estudio de Future of Commerce, quieren que el costo de entrega sea gratuito o que sea parte del precio. O sea, ellos no quieren que sean dos cosas distintas. Quieren envíos rápidos con una red de entrega más amplia. No solo a la casa, sino también decir déjenmelo en tal lugar, lo que se llama como click and collect, que compro y yo lo retiro por temas de horario, porque no hay nadie en la casa, etc. Y que también hay un proceso de devolución. Bueno, ¿qué pasa? Todos hemos comprado online o la gran mayoría de haber comprado online. ¿Qué pasa si compro algo y no me gusta? Quiero devolverlo. Hay un proceso de evolución que sea fácil, que sea expedito. Bueno, todo eso existe. Todo eso está en el mercado. Para ello, hay que entender a nuestros consumidores. Antes era fácil, porque yo tenía una tienda, en la tienda iban los consumidores, sabía quién era. Ahora yo no sé en el mundo digital quién me va a comprar. Entonces, tenemos que entender las grandes tendencias. de hecho, ya es difícil entender a las nuevas generaciones. En mi caso, mi hija de 15 años ya definitivamente no la entiendo. La generación millennial, la generación Z, son otros lenguajes, son otros códigos. Entonces, les quiero mostrar cuatro grandes tendencias que se está viendo en el mercado que hemos estudiado como FedEx a nivel mundial. Y ese es un tema muy importante. Los consumidores también están siendo transversales. Los consumidores americanos no son muy distintos del consumidor chileno, del consumidor argentino, del consumidor europeo. Entonces, tienen diferentes gustos, pero en general no son tan distintos. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las cuatro tendencias? Primero, con la forma que los nuevos consumidores se ven influidos. Y acá entra un mundo completamente nuevo que es el de los nano y micro influencers. Nosotros siempre hablamos de los influencers estos grandes, las Kardashian, los grandes artistas, que tienen millones de... Aquí estamos hablando de entre mil y cien mil seguidores que está lleno en Chile, está lleno en Estados Unidos y que atacan a nichos de mercado sumamente específicos. Según el Influencer Marketing Hub Report, estos influencers sirven nichos de mercado extremadamente bien definidos y además entienden los códigos y los algoritmos con los que se mueven las redes sociales. Este segmento ha movido la nada despreciable cifra de 16 billones de dólares. O sea, estos son miles de influencers, Instagram, TikTok, Snapchat, etcétera, etcétera, que mueven 16 billones de dólares. Tengo un ejemplo, una empresa en Argentina, unas chicas surfistas en Rosario que hacen traje baño. ¿Qué hicieron? Se fueron a Estados Unidos, contrataron cuatro influencers en California, en Carolina del Norte, en otros lados y ellas y están vendiendo traje baño desde Rosario, desde un taller cinco o seis empleados, costureras que hacen los traje baño a Estados Unidos. Millones de dólares, un par de millones de dólares al año. Entonces, como ven, es un mundo completamente nuevo. No tuvieron que ir a una feria a llevar los productos, no tuvieron que dejar los productos en un centro de distribución en Miami o en Los Ángeles, no. El influencer, conocimiento en las redes digitales, un buen producto, una buena logística. Entonces, realmente, todo esto cambió, todos los paradigmas, los paradigmas de publicidad, de los canales de distribución, inclusive del lenguaje con el que llego a los consumidores. Entonces, realmente es algo totalmente distinto. La segunda tendencia, según el estudio de Shopify, Future of Commerce, dice con la relación con la demanda de los consumidores por que mis datos sean privados, pero además, quiero que la publicidad me llegue exactamente a mí. No quiero una publicidad genérica, pero no quiero que mis datos se malucen. La privacidad de los datos sabemos que es un tema que está absolutamente en boga. Entonces, realmente, y hay un dato muy interesante, no se alcanza a ver ahí, pero el 85% de las empresas creen y dicen que hago publicidad específica para mis consumidores, pero solo el 60% de los consumidores lo creen. Entonces, hay un gap y tenemos que entender cómo estamos comunicando nuestro producto de manera que al consumidor le llegue. El consumidor ya no es el gran consumidor. El consumidor quiere cosas específicas. Entonces, seguimos viendo que hay trabajo que hacer. Otra tendencia importante dice relación con compra hora y paga después. Al final, es crédito. Ahí están entrando todas las fintech digitales que están apareciendo en el mundo digital. Ya no es solo pago inmediatamente, sino quiero pagar en tres cuotas, en seis cuotas, en doce cuotas, etcétera. Y finalmente, pero no menos importante, lo dijo el ministro en su presentación respecto al esfuerzo que está haciendo Chile para el tema sostenibilidad, es que los consumidores están dispuestos a pagar más o a esperar más por un producto que sea más sostenible. Entonces, como ven, son tendencias todas nuevas y tenemos que prepararnos para llegar. Tenemos que tener un producto adecuado, ciertamente, con un empaque adecuado y llegar en la forma adecuada. Pero a la vez, tenemos que saber cómo llegar a comunicarle a ese consumidor para que sepa que existimos. Seguimos la siguiente, por favor. ¿Y qué están comprando estos consumidores? La verdad que están comprando todo en el mundo digital. Hace unos cinco, seis años atrás uno compraba los pasajes, algunos tickets, cosas así, en el mundo digital. Ahora, el primer rubro que más se compra tiene que ver con tecnología. El tema comida, todos hemos comprado con estos nuevos disruptores en logística, hemos comprado comida a la casa que llega en 20 minutos, media hora, etcétera. Productos para el hogar, ropa, ¿para qué decir? Entonces, realmente, ya no es uno o dos productos. Cualquier producto puede ser comercializado a través del mundo digital. Nuevamente, ¿a qué consumidor? ¿Cómo llegamos? Siguiente, por favor. Para lo anterior, ya hablamos de las tendencias, el consumidor, este consumidor cambiante, hay que hacer el trabajo, pero también tenemos que ¿cómo llegamos a él? Ya, ok, llegué al consumidor, consumidor me compró, bueno, ¿cómo llego? Logística. Lo dijo Roberto hace un rato. La logística cumplió una serie de elementos, información precisa, el consumidor nuevo quiere saber dónde está su envío, no es, ah, lo compré ahí, ¿cuándo me llega? ¿Dónde va? ¿Dónde viene? Y empieza, son consumidores más ansiosos, con más inmediatez. Tiene que tener sistema integrado, embalaje adecuado, no podemos enviar, y no está pasando en la industria del vino, por ejemplo. La industria del vino antes, históricamente, se enviaba el vino en un envase poliestireno de Plumavit. Eso ya no, no corre. Nosotros estamos enviando todo en un envase reciclado, específicamente diseñado para las botellas de vino. ¿Por qué? Porque ya la empresa, en Europa ya definitivamente, si una empresa, un proveedor de vino envía envase poliestireno, no lo aceptan. Entonces, realmente, el embalaje pasa a ser parte fundamental de una propuesta comercial. Y que además, sea un embalaje que resista enviar algo de acá a Europa o de acá a Estados Unidos. Y un proceso full film adecuado ya a tiempo, tener los inventarios adecuados. Para eso, uno de los beneficios de esta nueva red aérea de corto plazo es que yo puedo tener mi inventario centralizado. Yo tengo un solo inventario para el mundo y no un inventario en Estados Unidos, otro inventario en Europa, otro inventario en Brasil o lo que sea. Entonces, realmente, todo eso son cambios muy importantes. Esto es tan importante siguiente, por favor. Está confirmado por varios estudios que hemos hecho que si el producto no llega a tiempo, el problema del consumidor no es con la logística, es con el producto. O sea, el adecuado envío de un producto genera una experiencia de compra positiva o negativa en el producto, en el vendedor. Es tanto así que los grandes marketplaces tienen un algoritmo que al ustedes fallar con el inventario, el algoritmo inmediatamente los retrasa y no los vuelve a publicitar por un tiempo. Los castiga por fallar con el inventario. Porque el consumidor que ve el producto, que lo mira en la página web, lo quiere y se acabó, eso es letal. Entonces, toda esta nueva logística apunta también a eso. ¿Qué es lo que tenemos nosotros? Siguiente, por favor. Y lo que tenemos como FedEx para ofrecer. Siguiente. Una cobertura nacional y mundial, ya lo mostraba, todo Chile, desde Arica a Punta Arenas, o sea, una empresa en Punta Arenas, nos llama, la tomamos, la traemos a Santiago, la subimos al avión, va a Brasil, a Estados Unidos, a Europa. Un servicio al cliente, importante darle seguimiento a los envíos. Una sola cadena logística automatizada, aquí los sistemas informáticos son clave para el seguimiento. Y una robusta red propia que permite entregar un servicio de excelencia en todo el mundo. Siguiente, por favor. Tenemos productos de envío de paquetería, tenemos productos de cajas menos a 68 kilos, pallets completos. Aquí, siempre el mundo del courier se conocía como el sobre, el documento, eso cambió. Ya lo que menos enviamos por temas digitales y todo son documentos. Nosotros enviamos pallets, enviamos sacos, entonces realmente los productos tenemos de todas las variedades. Y les quiero comentar un par de ejemplos. Por ejemplo, esta semana acabamos de terminar el envío de flores de Colombia y Ecuador a Estados Unidos para el Día de las Madres. Y no es que los enviemos a un centro de distribución en Atlanta o en Nueva York o en Los Ángeles. Se envía directo desde la finca hasta el consumidor final, al departamento de la madre que está en Manhattan o a una florería en Carolina del Norte. ¿Qué es lo que hace? Ese cliente se mete en la página web, compra la finca, la corta hoy día, la pone en una caja, se lo pasa a FedEx, yo lo subo en el avión y en 48 horas está en destino final. Estamos moviendo en estos 10 días más de un millón de kilos en 10 días de flores desde las fincas de Colombia hasta el destino final. En el caso de Chile, les decía por ejemplo, acabamos de terminar la temporada de semillas. Chile es un gran productor de semillas, no las semillas en general, sino que son semillas para siembra en Estados Unidos. Estamos mandando 200 mil kilos en el último mes en abril a distintas, a más de 200 granjas en distintos lugares de Estados Unidos. Entonces, realmente tenemos que entender eso. Nosotros estamos esperando que las empresas de flores en Chile se atrevan, hagan el cambio de modelo y se metan en este mundo digital y empiecen a enviar para el Día de las Madres, empiecen a enviar para el Día de San Valentín, para matrimonios, etcétera, etcétera, su producto directo a destino final. El modelo de flores en Chile todavía sigue siendo un modelo a centros de distribución en Estados Unidos. Entonces, realmente, también distribuimos café colombiano, café directo desde las fincas de Colombia a las distintas cafeterías en Nueva York, en Europa, en Inglaterra, etcétera. Y, lo que les comentaba, los traje baños desde Colombia y Argentina, desde pequeños talleres en Medellín, en Rosario, en Buenos Aires, a el consumidor final en distintas partes de Estados Unidos. Para asegurar el éxito de estos procesos, tenemos seguimiento automatizado, tenemos una batería de servicios de back office, facturación, emisión de certificado, etcétera, etcétera, para que este ciclo comercial sea completo. Siguiente, por favor. Esto, bueno, tenemos más de 3.000 empresas en Chile que están trabajando con nosotros, ya, tanto a nivel de pallets, a nivel de carga mayor, a nivel de paquetería, a distintas partes del mundo. Siguiente, por favor. Pero también, ¿qué es lo que queremos nosotros? Es desarrollar el mercado pyme. Lo dijo Roberto, lo dijo el rector, lo dijo el ministro. Si no desarrollamos el mercado pyme, Chile va a seguir en este desafío tan grande que tenemos. Siguiente. Y para eso, nosotros, hemos invertido en infraestructura, hemos invertido en tecnología y hemos invertido en sostenibilidad, reduciendo al máximo nuestro impacto en el medio ambiente. Tenemos certificaciones como giro limpio para reducir emisiones en nuestra flota de distribución. ¿Y por qué esto es importante? Aparte del tema del medio ambiente, las grandes empresas en el mundo le están exigiendo a sus proveedores que tengan todo esto certificado. Y le van a exigir a ustedes como proveedores de ellos, que su sistema de distribución también tenga huella de carbono reducida, tenga certificado de emisiones reducido. Entonces, es importante que toda su cadena, no solo el producto, sino la cadena logística, esté involucrado en este tema de sostenibilidad. Siguiente. Y aquí quiero pasar este programa que nos llena de orgullo, que es el programa FedEx para pequeña y mediana empresa. ¿Qué es lo que es este programa? Es, buscamos empresas sostenibles, apasionadas, que estén insertas en sus comunidades. Siguiente, por favor. Que tengan innovación en las venas, que la sangre los lleve a innovar, a producir nuevas cosas y que estén con ganas de comerse el mundo. Eso estamos buscando nosotros, pero pequeñas y medianas empresas. Este programa, el año pasado inscribimos más de 900 empresas, la idea de este año ojalá superan las mil, y es un programa, no tiene que ser cliente FedEx, no tiene que ser una empresa que trabaje con nosotros, cualquier pequeña y mediana empresa en Chile puede participar y ganar premios en efectivo que van desde las 95 UF para el décimo lugar hasta 650 UF para el primer lugar. Y, aparte de este premio, hay asesoría de ProChile, nosotros también lo ayudamos, hay un programa de mentoría de manera de ayudar a esta empresa a potenciar sus exportaciones a todo el mundo. Siguiente, por favor. Y en esto quiero agradecer a Sexma, hemos tenido una relación ya de varios años, fue una relación pandémica, de hecho, pero hemos logrado, hemos participado en muchos webinars, porque lo que queremos nosotros es apoyar a la pequeña y mediana empresa en Chile para que salga al mundo. Tenemos la red, tenemos las soluciones, pero necesitamos que la pequeña y mediana empresa se atreva a salir desde su pequeño taller, diga, yo voy a exportar a Europa, voy a exportar a Alemania, voy a exportar a Estados Unidos. ¿Cómo lo hago? Vimos los titulares, obviamente, hay mucha más información detrás de cómo acceder a este mundo digital, cómo acceder a este consumidor. También estamos trabajando con la Cámara de Comercio, tenemos un lindo programa con ProChile de apoyo a los exportadores chilenos, de mentoría, de soporte, de comercialización y también trabajamos con Lab Marketplace, una empresa de soporte a la empresa para su estrategia digital. La verdad que el mundo digital, el mundo de los grandes Marketplace en Estados Unidos, en Europa, en Asia, tiene una serie de complejidades de entender este mundo tan distinto, tan nuevo y entonces hay que prepararse. Siguiente, por favor. Y para ir terminando ya, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros para el futuro? O sea, todo esto que les comenté es para desarrollarlo, pero además para que esto sea sostenible en el tiempo. Siguiente, estamos trabajando en robótica, estamos trabajando en blockchains para manejar la huella digital de las cajas, de los envíos, estamos trabajando en drones para distribución de última milla, automatización y una alianza muy potente que acabamos de hacer con Microsoft para utilizar la información para hacer cadenas logísticas mejores y más flexibles. Siguiente, por favor. Imaginen el caso este de información, la información sabemos que el nuevo petróleo o saber qué es lo que quiere. Nosotros movemos, como les decía yo, 18 millones de paquetes diarios. Eso tiene un escaneo, o sea, pasada por distintas estaciones. Imagínense un paquete que viene de Asia y viene a Chile y no a Chile, viene a Antofagasta. Bueno, son 30 escaneos en promedio por envío. Estamos hablando casi de 550 millones de interacciones en una red logística. Imagínense la cantidad de información que es eso. Entonces, estamos trabajando con esa información para ver cómo podemos mejorar la cadena logística. Ponían el ejemplo cuando presentamos un avión que viene con respuesta para una fábrica automotriz en Detroit y resulta que se echa a perder otra fábrica en Ciudad de México. tener la capacidad para que ese avión cambie la ruta en el aire y vaya hacia México a dejar esos repuestos porque es más urgente en México que en Estados Unidos. Ese tipo de información tenderán ustedes lo complejo que es, pero es un poco lo que se está trabajando a futuro en cuanto a manejo de Big Data. Siguiente, por favor. También estamos trabajando en electromovilidad. Estamos muy orgullosos, acabamos de romper el récord del camión eléctrico de mayor distancia recorrida sin recarga. Un camión que viajó desde Nueva York a Washington, la foto que está ahí es el camión, hay un video en la red si lo quieren ver, que viajó más de 400 kilómetros sin recarga, con carga, iba con envío, iba para entregar con cero emisión. Para una empresa como la nuestra, con 500 mil camiones, con 680 aviones, llegar a eso es un desafío y una meta que nos hemos puesto muy agresiva. Y también estamos trabajando en la foto de la derecha con la empresa Nuro, que es una empresa americana, para todo el tema de los camiones con vehículos autónomos para el reparto. La verdad que parece ciencia ficción, pero les garantizo, porque los videos están, existe, el camión sale solo desde un centro de distribución de FedEx y recorre calle, también tenemos un robot de entrega de menores dimensiones. Entonces, todo ese tema es el futuro que ya está acá. Siguiente, por favor. Y finalmente, pero muy, muy importante, la inversión que está haciendo FedEx, el objetivo es ser carbono neutral el año 2040. No es nada, está ahí, para una empresa como la nuestra es ahí. Estamos invirtiendo más de 2.000 millones de dólares en distintas iniciativas para ser carbono neutro el 2040 y eso está desde la visión de la empresa hacia abajo, permeando a todos con electromovilidad, inversión en una universidad en Estados Unidos para buscar nuevos métodos, etc. Siguiente, por favor. Entonces, como pueden ver, estamos llenos de desafíos. El ministro nos dejó claro que estamos viviendo tiempos muy, muy desafiantes, pero estamos llenos de oportunidades. El mundo para Chile es ilimitado. Yo les puedo dar cientos de ejemplos, empresas, me acordé por la madera, hay una persona en Argentina, en el sur de Argentina que hace arco y flecha, arcos y flecha y exporta a Estados Unidos porque son de una manera específica, un trabajo hermoso y el tipo exporta 20, 25 arcos y flecha de alto valor a Estados Unidos. Entonces, como eso, hay ejemplo y que es lo que yo quiero transmitir. A mí lo que me apasiona es eso, es lograr que una empresa en Puerto Vara exporte su miel a cualquier parte del mundo y no necesite un distribuidor en Estados Unidos que la empresa de flores que están en Osorno, las peonias, exporten sus flores a Inglaterra, a Estados Unidos, a Mercado Finales, que un matrimonio en Manhattan tenga un buquete de flores chilenas allá. En este minuto hay flores colombianas y flores de Ecuador. ¿Por qué no tienen flores chilenas? Así que, solo invitarlo, estamos nosotros acá para ayudarlo a lograr ese sueño y creo que se puede hacer. Muchas gracias. Yo quisiera hablar a uno de ustedes, aquí hay un señor que exporta para los perros, alimentos para perros, enfermedades para perros, etcétera, y ha abierto un mercado en otros países del mundo, entonces, la verdad que es digno de reconocer que ese tipo de cosas se logran. Ojalá que el de la madera, que yo lo hallo fabuloso, porque cuando se va al ministro, ese señor creó 150 empresarios que no están en la estación central ni en MEX ni en ninguno de esos lados, están en sus casas haciendo trabajo, porque la mayoría de ese argumento es que los que no tienen pega van a MEX a lograr alimentación para sus hijos, y es lógico. Entonces, si somos capaces de crear como país nuevos diseños, es fundamental. Lo otro alimento para... Yo, por favor, no me disolucionen, llérense los zapatos y todos los días tomen la piedra y digan qué piedra tengo hoy día. ¿Ok? Tercero, el asunto dental. Si tienen trabajadores, miren el costo, por trabajador son 3.200 pesos mensuales y si quieren asegurar a la familia son 6.500 mensuales. Le resuelven el problema a una familia completa por 6.500 pesos. También, quisiera contar después, me tomo un minuto ahí, estuve en Pichilemo el otro día y hubo un expositor que me llamó mucha atención, me dijo, en Pichilemo era famoso la ola, la ola, la ola, hasta que un señor se puso en un surf y cambió la ola. Y en ese momento, en ese mismo momento, esa ola se transformó un equivalente a Codelco, en un recurso. Entonces, nosotros estamos en un país que tiene miles de oportunidades. Si nos sumamos a FedEx que nos pueden ayudar, no cae ninguna duda que vamos a tener éxito. Esta es una presentación que hacemos nosotros generalmente, que Moisés tiene aproximadamente dos mil y tantos años, ¿verdad? Y no hemos aprendido nada. La división de las aguas, el dinero con la política, el becerro, el mercado, no todo puede ser mercado, no todo puede ser mercado. La pandemia, las plagas, COVID, luego, ¿qué dice abajo? No alcanzo a leer. Los mandamientos, yo lo hallo fundamental. No ese tipo de mandamientos, sino que los mandamientos de comportamiento que tenemos los chilenos. Hoy día nos estamos tratando muy mal entre nosotros y eso tenemos que mejorar nuestra propia relación. Si no, estamos llegando nuevamente al país a un precipicio y eso, yo lo sufrí y no lo quiero, no creo que lo sufra de nuevo porque yo estoy casi en el cajón, pero, si logramos de alguna manera mejorar nuestras propias relaciones, yo creo que va a ser un gran, gran avance. Eso depende de todos nosotros y también depende mucho de los políticos que son los que rigen. Y no hay nada más que ver ahí. ¿Perdón? Ah, el maná. Se me había olvidado lo más importante. ¿Cuál es el maná de Chile? El cobre. Pero se va a acabar el cobre. Tenemos que trabajar eso, por eso que le regalamos el mamelujo al ministro. Tenemos que hacer el proyecto industrial. No cabe ninguna duda. Y lo otro que aprendí el otro día de Moisés, que me va a pasar a mí seguramente, que Moisés nunca llegó a la tierra prometida. Y yo creo que tampoco voy a llegar a la economía prometida por los economistas. Porque creo Moisés estuvo 40 años en el desierto y por castigo le dijeron que no iba a llegar. A mí no sé quién me castigó. Yo tampoco voy a llegar para él. Entonces, los invito a tomarles un café. No se olviden del zapato que es fundamental. No se olviden de la salud dental. Mil, mil gracias y los esperamos en la próxima ronda. Gracias.